Me puse a sumar horas y creo que si son 9.000 fotos y estoy una media de media hora con cada foto, pues serían 4.500 horas solo de animación, más todas las horas que voy a dedicar a componer la música, a diseñar, a no sé qué tal, pues estaré cerca de, en total en horas, 6.000, 7.000 horas con este proyecto, 7.000 horas en dos años y pico, es como, yo creo que es más que una carrera universitaria, se echan más horas que cualquier trabajo del mundo. El proceso no ha sido hacer el cortocotraje, sino ha sido encontrar una historia que me en mi terreno y luego, a partir de ahí, decidir con qué técnica contaba esa historia. Empecé con óleo, con arena, con muñecos recortables, con todo tipo de pruebas, hasta que llegué a la plastilina sobre cristal. Y a partir de ahí empezó un año de pruebas hasta que más o menos he considerado que sabía de la técnica. Es la misma plastilina que va de un sitio a otro, en función de la luz que deja pasar, crea una imagen o crea otra, ¿no? Y eso te transmite sentimientos y eso te transmite sensaciones, ¿no? Eso es algo totalmente loco y mágico, ¿no? Esto sería el contorno, pero luego lo que hay que hacer es dibujar con luz, o sea, al momento que le empiezas a meter sombra, coge una vida, aunque sea solo el boceto. De repente la plastilina y la luz por debajo empezó a aflorar y empecé a descubrir que podía pintar con la luz, ¿no? Que crece la vida, ¿no? De la imagen. Es muy difícil mantener el nivel de animación, ¿no? De movimiento, de cámara, de no sé qué, no. Pero claro, no mueves línea, mueves línea y mueves volumen, ¿sabes? Cuando mueves una mano no mueves los dedos así, mueves el nudillo este aquí más hundidito, esto, ¿sabes? O sea, como mueves todo el volumen, ¿no? Entonces eso es muy jodido. Porque a veces de repente me pongo a dibujar y digo, hostia, qué bonito me está quedando, pero no sé por qué me está quedando bonito. Y ahora ya empiezo a entender por qué cuando me queda bonito, me queda bonito. Cada detalle del que no te quedas contento, en este caso, se te repite por 5.000 veces cada vez que lo ves. Este es el primer plano que estoy trabajando con el punto desenfocado, tío. Y ahora voy a enfocar, ¿sabes? Según se va sacando la cámara, se va como formando la cara. Es que no sabía que iba a ser tan complicado, es que no lo sabía. Porque pensaba que era stop motion y es 2D sin red, ¿sabes? Y además, en tres semanas, ha hecho 50 segundos, tío. Ha hecho casi un minuto en tres semanas, tío. Pero estoy desatado, desatado. Se ha convertido en una técnica insoportable, en el sentido de que es agotador hacer un segundo y tardar, ¿sabes? Seis horas para hacer un segundo de película. El plan este que estoy haciendo, que es un soldado pegando la patada a la puerta, y entra y está la familia chillando, la madre y la hija. Puse a la Nadia allá a la Lourdes con un pañuelito, eso es un tema allá. Lo tienes que ver, ¿sabes? La puerta, el paraguano, o sea que pues la cámara hace así, se va, viene, tal. Lo podría animar así, pero tiene como, o sea, es como muy cámara al hombro. Y ese efecto es como demasiado realista para el corto, ¿no? Para esta técnica. Cojo todos esos dibujos que he hecho, los fotografío uno a uno, y con eso me hago una peli, que es esta. Y la película me la importo en el programa, y toda la tengo en el ordenador. Una referencia mínima para hacerme la ayuda, porque si no... Dicen que los chinos no se van a comer el mundo, y tú te vas a comer a los chinos. Me he creado como una especie de burbuja loca, burbuja de locura, para poder concentrarme y sacar esto adelante. Uy, hola pequeñita. ¿Quieres venir a ver la película del papi, cómo hace? Tú ya sabes, en tu esquinita, ¿vale? Meterte en la burbuja y sentirte como de la burbuja, que me ha afectado a la vida diaria y a la vida familiar también, tío. Las pertinentes crisis y todo, ¿no? Pero... Me está comiéndose un chicle, Nadia, esta señora. Es una condena que yo me he puesto a mí mismo. Es como, voy a hacer esta cagada y dice que me van a condenar, ¿sabes? Pues... Y lo sé, pues eso es lo que he hecho, ¿no? El momento creativo importante para mí es la noche. Llevas todo el día funcionando y está la cabeza engrasada, has recibido un montón de estímulos. Pero nuevamente escucho muchísima música clásica, mucho rock duro, mucho lo que necesito para cada momento, los estados anímicos, ¿no? Lo que hago es desdoblarme, dormir poco. O sea, es la única manera de dormir poco. Dormir tres, cuatro, cinco horas el día que más. Trabajar por la noche para poder hacer vida normal por el día, ¿no? Tener doble personalidad. Soy yo en el Hotel del Resplandor, ¿sabes? Con las voces ahí sonando, ¿sabes? A los Jack Nicholson total. Hablando solo y poniendo voces ahí. Así. Bueno, te está quedando bien. Encenderé la luz de abajo. Emitir en directo el trabajo es una cosa fascinante porque me conecto mientras trabajo. Es agradable trabajar con luz natural. Yo miro, de repente veo tres o cuatro personas conectadas, entonces ahí como un poco empiezo, no entro el síndrome arguiñano, intentando un poco explicar lo que estoy haciendo y tal. Estoy adornando en exceso. 12 horas ahí metido a oscudas en una cueva, entonces uno lo que hace es acabar hablando solo, ¿no? Como cuando estás en la cárcel. No tienes con quién hablar, pues hablas solo, ¿no? Y entonces, bueno, todo esto se ha convertido en que ahora pues hablo solo y la gente escucha lo que digo y yo, bueno, sabiendo que hay audiencia, pues trato de decir cosas interesantes. Estoy en un plano complicado. Necesito unas referencias de oreja, de oreja a ojo frontales. Héctor es un compositor de música que sufre un extraño mal de oído que es que oye todos los ruidos del mundo a la vez, ¿no? Entonces esto le crea una confusión y un estado de angustia que él trata de sobrellevar por medio de la música. Todos los ruidos, como metáfora, están representados en una especie de insectos, de polillas que revolotean alrededor de Héctor, ¿no? Son esos ruidos que le tienen amargado y que no le abandonan, ¿no? Entonces le persiguen, ¿no? Tiene toda una conexión con mi problema de mal de oído, ¿no? Que soy sordo de un oído y me ha afectado el ruido de una manera distinta, ¿no? Bueno, a veces me cuesta identificar de dónde vienen los sonidos. Entonces eso es como que los sonidos tienen que dar la vuelta y tal. Estuvimos con Pedro Pérez, que es un apicultor y apiterapeuta, y estuvimos grabando estos ruidos de abejas, aunque sea animación, que no hace falta que sea un sonido muy natural, sí que necesitamos que fuesen sonidos muy creíbles, muy reales, ¿no? He conseguido aunar mis dos grandes pasiones, que es la música y la animación. Ha sido un trabajo de ida y vuelta constante, ¿no? De música, animación, animación, música, música, animación. La orquesta de Héctor, que era una orquesta muy peculiar, muy característica, conseguir juntar a todos los músicos de esa orquesta y poder grabar todo a la vez, ha sido también bastante complicado. Hemos tenido un repertorio inmenso de instrumentos, desde vibráfono, violines, violonchelos, tubas, contrabajos. He utilizado instrumentos de otras partes del mundo, como santur, daf, que es un pandero iranino, un piano, un piano de cola, un guitarra, un piano eléctrico, un Rhodes, hay un abanico increíble de instrumentos, ¿no? La instrumentación es bastante complicada para ser un cortito tan corto, son diez minutos y hay un despliegue sonoro musical importante. La animación es un vehículo buenísimo para tratar temas espinosos, ¿no? Temas duros de contar, un aspecto visual que no es el referente común que todos tenemos, de las imágenes que vemos a diario en los periódicos, en la televisión. Entonces, eso ayuda un poco a despegarlo de realidad, pero realmente estás hablando de esa realidad. Entonces, se queda en la retina de otra manera, ¿no? La secuencia de los ruidos del mundo ha sido lo más jodido que... Ha sido experiencia creativa que me ha pasado en mi vida. Estás hablando de la distancia que te da, pues eso, que tú... Te afecta la lapidación, te afecta la ablación. A mí, personalmente, no me afecta. Me afecta en el sentido de que creo que son maneras injustas, ¿no?, de tratar a los seres humanos, y sobre todo a las mujeres, ¿no? Son tiempos muy jodidos, entonces ya ha cambiado el lenguaje. Antes no quería ser demasiado abrupto con la forma de contar, pero es que ahora ya creo que hay que ir, ¿sabes? Dentro de que es muy metafórico y que es bonito y que tiene partes gustosas y tal, pero luego tiene partes jodidas, que creo que es que tienen que entrar ahí a la yugular, a la gente, ¿sabes? Esto es lo que hay, esto es lo que está pasando en el mundo, que estos son nuestros ruiditos de primer mundo y estos son los ruidos horribles de tercer mundo y de la gente que está jodida, ¿no? Desde mi comodidad de europeo medio, de mi tranquilidad de mi casa, mi comida todos los días y tal, sí que es verdad que es un poco frívolo hablar de estos temas, pero si no hablamos nosotros que tenemos la comodidad para hacerlo, la gente que los sufre lo dicen diariamente pero nadie les escucha, ¿no? Es una manera también de dejar de sentirse frívolo, ¿no? A lo mejor, no lo sé. El proceso final de postproducción para mí es muy doloroso. Acabas de rodar y empiezas a ver todo el resultado de los tres años de trabajo, ves dónde te ha faltado, dónde te has quedado corto. Me ha sido un gustazo ver cómo va cogiendo forma todo eso que estaba un poco difuso, ir empaquetándolo, ir cerrándolo para conseguir el resultado final del cortometraje. Necesito hacer esto para sentirme bien. No es una cosa de que lo haga porque me gusta ser artista, sino porque necesito hacerlo. Si no hubiese música y arte en mi vida, sería una persona bastante amargada. Lo que yo voy a contar en esta película, hecho en mi casa con una lamparita debajo y un cristal con una plastrina, una cámara, es un poder que tengo que creo que es brutal. En todo tipo de animación el límite está en tu imaginación, el límite no es el presupuesto. Las ganas de contar no se me pasan, ni siquiera después de haber sufrido tanto. Si a la gente le apasiona estar encerrada estudiando contabilidad para una posición, es su pasión, le gusta, pues son opciones de vida. Cada uno se complica la vida de un funcionario, de su carácter y de su personalidad. A mí me gusta complicarme la vida para conseguir aprender. Para mí lo importante en esta vida es aprender. Ya estoy pensando en lo siguiente, que no va a tener nada que ver con esta técnica, y también estoy pensando en maneras de utilizar esta técnica mucho más sencillas. RUIDO DEL MUNDO 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 RUIDO DEL MUNDO